Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Nuestra tarea es que los jugadores lleguen mejor. Lo estás poniendo un ejemplo muy puntual. Hay dos cosas puntuales. Hay más cosas. Exactamente, pero bueno, es parte de eso. Muchas veces nos gusta hablar, es lo que más nos preguntan sobre lo que acabamos de hablar, formación integral, etc. Estamos intentando mejorar las valencias físicas, estamos intentando mejorar las cualidades técnicas, estamos intentando mejorar las cualidades tácticas de los futbolistas. Vinimos nacional a eso, a tratar de que lleguen a primera división, no solo más cantidad de juveniles que hagan debutar 5, 7, 9, no sé, lo que sea, sino que los que debuten sean mejores, que los captemos mejor para tener el proceso previo, pero sobre todo que trabajemos mejor con ellos y los dejemos mejor prontos, los entreguemos mejor pronto a primera división, tan prontos que rápidamente se inserten y rápidamente le demuestren a los entrenadores que son mejores que los que hay. ¿Están conformes desde ese punto de vista? Sí, y ahí, Javier, está un poco el tema de formar y de ganar. Nuestra función es darle herramientas a los chicos para que puedan resolver instancias de juego de la mejor manera posible. Si vos apostás siempre a lo mismo, porque sabés que así obtenés resultados, nunca vas a aprender otras cosas, nunca vas a adquirir nuevos fundamentos. Entonces, lo mejor siempre es aprender en competencia. Y se han hecho muchos campamentos en el interior, eso también la directiva se ha movido. Sí, eso desde el primer día en la comisión de formativa junto con la comisión del interior, que es una comisión con la cual trabajamos en conjunto bastante, nos propusimos de alguna manera hacer campamentos en cada uno de los departamentos de todo el país, no solo para captar jugadores, sino también, desde el punto de vista social, para tratar de llevar a cada departamento al club y ofrecerle a cada niño de este país la posibilidad de cerca de su hogar. De tener la experiencia, aparte. De tener la posibilidad de sentir que te están mirando en la ciudad. No, y tener el orgullo. Por lo que yo entré en el Nacional aquel día. Tres días, pero entrenaste en Nacional. De hecho, nosotros, la única exigencia que ponemos cuando hacemos estos, campamentos, es que estén dentro de las edades en las que nosotros queremos ver jugadores, que por lo general son desde séptima hasta quinta división inclusive. Hay veces que llega alguno de 20 años, me quiero probar, ¿no? Y leamos mucho más con relación social que deportiva, estamos muy contentos con eso. Nos quedan algunos departamentos todavía para ir, que esperamos hacerlo el próximo año. Y bueno, obviamente, la ilusión de cada chico en el interior del país de poder probarse en Nacional, que de otra manera no tendría la posibilidad de hacerlo. Bueno, realmente es un poco el objetivo que nos trazamos en ese sentido. Bueno, hay muchas preguntas que llegan. Nosotros hoy también queremos enfocarnos también en el próximo bloque, en esos jugadores que están cerca del primer equipo, ¿no? La Sub-20 en Brasil, que está jugando. Sub-19 campeona del anual, esperando por la final. Clasificada a Libertadores, la tercera al Cacique con muchos jugadores. Pero te la dejo picando acá, dice... Estaría bueno preguntarle a los invitados, dice Ricardo Iram, ¿por qué no se pudo detectar a tiempo el problema de Amaral? Dicen acá, que bueno, es todo un tema también esto que trajo cola. Pero bueno, después de la pausa lo profundizamos. Capaz que tenemos algún contacto también con el gerente deportivo, donde también trabaja con ustedes, ¿no? Digo, evidentemente hay una conexión importante en todo lo que son las formativas. Y ahora, bueno, con todo esto de la posibilidad de que Medina sea director técnico del primer equipo, que estamos esperando que oficialmente se confirme. Así que metemos una pausa, después de la misma seguimos con Sebastián Taramasco y con Barry Moncelio, presidente de la Comisión de Formativas y coordinador de la misma. Nos vamos a la pausa de la mano de Jorge Muracioli. Negocios Rurales, confía en Jorge Muracioli. Para embarques o frigorífico, venta, ganado, campos y chacos de canelones a todo Uruguay. Jorge Muracioli, 09932-6197. También saludando a nuestro amigo Adrián Muebles Infantil. Les abrazo, Adrián, ahí en el taller nos escucha siempre. Aparte tiene de todo ahí, porque le pedís diseños exclusivos. Te realiza todo de cunas, cómodas, roperos, placares, estanterías. Ya sabés, tenés de todo y los presupuestos son sin costo, así que llámalo sin compromiso al 092-314-775. Excelente calidad y precio. Adrián Muebles Infantil, buscálo en su fanpage. Ahí vas a poder observar sus trabajos y hacerle algún tipo de consulta. Seguimos en Pasión Tricolor. Y tengo para decirle a todos ustedes, bolso fanático, regalar mejor entretenimiento para toda la familia. Llévate ahora tu kit DirecTV prepago desde los 990 pesos con tres días gratis de programación. Activalo ya y recargalo desde solo 250 pesos. DirecTV prepago es para vos. También saludo a tasaciones y remates. Cadenazi, que va a todo el país. Anda yendo, escuchando la 1010 AM, Pasión Tricolor. En la ruta. Sí, en la ruta rumbo a Cerro Chato. Nuestro amigo Carlos Cadenazi va a todo el país para asaltar tu casa, campo, maquinario, vehículo, ganado. Llámalo, 094-4351-34. Trasaciones y remates Cadenazi con doble Z a la web, Cadenazi.com. Bueno, un lujo tener acá a Tatán, Ceci, a Taramasco y a Bari Moselio, ¿no? La verdad, tremendo, para que nos cuenten un poco cómo... Porque es algo que... La formativa es algo que realmente te metas de lleno. Es algo que ves mucho. Oh, la quinta ganó. La sexta juega en los clásicos. Se viene. Estaba a jugar los clásicos y todo el mundo se llena la forma con la formativa. Ahora se terminan los clásicos y ya la formativa de vuelta quedan allá. Y me enteré que juegan y no. Entonces, es bueno que la meten el día a día, el lujo de detalle, el laburo, lo que se hace. Digo, porque al final es lo que... Es nuestro futuro. Es lo que terminamos disfrutando cuando hablamos de los pibes, de poner la cantera, cantera inapable. Es esto, es lo que se hace ahí. Que uno está metido de cuerpo y alma con el primer equipo, evidentemente, pero siempre estamos involucrándonos, ¿no? Antes de seguir, quiero mandar un saludo a un amigo que 18 mensajes me mandó desde que empezó el pedazo. ¿Va? Sí, a Minguta Maret. ¿Va a morir? A Minguta Maret, a Minguta, 18 mensajes me llamó. ¡Qué grande! Me mandó ahora... ¿Soy gozano? Sí, 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 le mandamos un abrazo a la vez. Bueno, vamos arriba. Dejame recomendarles a todos los bolsos. Hoy, Día del Centro, Día de la Unión, Día del Paso. Toda la ropa de Nacional, toda, con el descuento del IVA, ¿no? En los locales de Time Out, toda la ropa de Nacional y Umbro. Día del Paso, Día de la Unión, Día del Centro, que va a ser hoy, mañana y el sábado. Para regalar y para regalarse. Y también el jueves que viene, el viernes que viene, el sábado que viene, se descuenta el IVA en los locales de Time Out, toda la ropa de Nacional, toda la ropa para chicos, el kit, todo. ¿No tenés toda la ropa? Y también los discontinuados de otra temporada. Triple Olet, timeout.com.uy. El abrazo ahí a todos los amigos. La ropa del básquet todavía no vino, ¿eh? Ah, estoy esperando. Están ansiosos todos los básquetboleros. Bueno, la Sub-20 campeona del anual y está esperando la final, porque hay una final entre Liverpool y River Plate, ¿no? Una semifinal. Una semifinal y ahí va a jugar la Libertadores Sub-20 y son, bueno, es muy expectante, ¿no? Porque genera muchas expectativas a esa categoría, porque es la próxima, los muchachos de más edad. Los que están más cerca, por ejemplo, a 18, 19 años, sí, tuvimos la suerte de ganar la tabla de cuarta misión. Eso nos da como el primer clasificado a la próxima Copa del Tableto Sub-20. Con la dirección técnica del mismo entrenador que la clasificó, que clasificó a Nacional. Nacional fue el primer equipo uruguayo en jugar la primer Copa Libertadores Sub-20. Fue un golazo del coro de Romero. El coro de Romero. Tremendo de picarita. Exactamente, por el técnico de Rodríguez. Vuelve a ser Rodríguez el técnico ahora. ¿En el centenario, en febrero, se juega? Sí, se juega en el Uruguay. Clasifican dos equipos, por eso está clasificado nosotros. Y bueno, el ganador de la semifinal, River Liverpool, también clasifica. Y el próximo fin de semana, no, este y el otro, se juega en la final del Uruguayo. No se pudo jugar en el parque, ahí no había opción eso, ¿no? No, eso directamente la AUF con la Comebol determinó que fuera en el Estadio Centenario. De todas maneras, nosotros estamos haciendo gestiones para ver si algún partido se logra ahí. Pero bueno, en principio no. Estamos mandando meses de pito en la mano. No, no, no. No está en dejar jugar. Y en esa cuarta división, ¿no? Donde ya hubo muchos jugadores que practicaron en el primer equipo, ¿no? Unos Trasante, si no me equivoco, creo que... Tiago Vecino. Tiago Vecino. Muchos, muchos, como más. Algunos hicieron pertempos. El Lozano. Lozano, Leonardo Lozano, ¿no? Bueno, digo, uno siempre tiene la expectativa, digo, ¿hay jugadores aptos hoy para si el próximo técnico, que todo hace indicar que en cuestión de minutos nada más se va a oficializar que va a ser Medina, puede decir, bueno, ya podemos colocarlos? O son excepciones muchas veces. Porque, a ver, yo me acuerdo que el Morro saltó de una quinta a la primera. Lodeiro saltó de una quinta a la primera. Jugadores que... El propio Liguera. Bueno, hay excepciones. Pero por lo general no es la regla, ¿no? No, claro. Claro. Eso es. Ojalá tuviésemos, de las dos cosas, ojalá tuviésemos aquellos futbolistas que, por condiciones excepcionales, se saltan casilleros. Claro. Pero sobre todo lo importante es lo otro. Tengamos generaciones nutridas de varios. ¿Por qué? Porque es un juego colectivo. Entonces, decir, bueno, saqué a uno que la rompió. Bueno, pero si no le doy el entorno, es muy complicado. Entonces, ojalá tengamos de todo. Tanto en las dos generaciones que están en cuarta, como los que están en tercera, que si Dios nos acompaña mañana, podemos ser campeones uruguayos. Dos fechas antes, que ganaron la apertura, que ganaron la tabla general, los dirigidos por Alexander, Fernando y Guillermo. Ojalá podamos ganar el campeón tercera. Ahí hay, en todas esas divisionales, hay un montón de futbolistas. Que ya están aptos, vos decís, para pisar el primero. Absolutamente. Después va a ser una decisión de quién venga y del ambiente que le dé. Digo, pero lo subo, lo sabe y lo va a ver. Sin dar nombres, ¿no? Porque evidentemente, pero ustedes que trabajan en la formativa, me imagino que muchas veces son consultados también, ¿no? Eso es una de las preguntas, ¿no? Son consultados porque a veces uno dice, es importante también el proyecto que tengamos como club en primera división. Porque, y hay momentos también, hay momentos que se necesita ganar, 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 siempre nacionales así. Pero hay momentos más propicios para poner juveniles que otros. Pero digo, te lo consulto porque a veces uno ve que llegan jugadores desde afuera. Y vos decís, ¿y este es mejor que alguno de los que tengamos en las formativas? Y uno ve después con los rendimientos y no sé si es tan mejor que los que hoy tenemos, ¿no? Digo, ¿cómo se logra eso? En realidad, Javier, si uno se pone a repasar a lo largo de estos últimos años todos los jugadores de formativas que han llegado al primer equipo, te diría que la gran mayoría han tenido buenas actuaciones. Y bueno, han llegado a tener pases al exterior, han llegado a selección nacional del primer equipo. Lamentablemente en algunos casos lo hemos disfrutado poco, ¿no? Y sí, bueno, eso es un poco también la realidad del mercado del fútbol uruguayo en general. Que a veces la necesidad de vender o vienen los clubes grandes de Europa y se llevan los jugadores. Pero la gran mayoría de los jugadores que debutan en primera edición luego se consolidan. Respecto a si somos consultados o no, sí, sobre todo la parte técnica es consultada. Nosotros, a nivel político, a nivel comisión de formativas, tratamos de no meternos en la parte técnica. Y eso es algo que a mí me gustaría destacar de todos los que integramos la comisión. Porque desde el primer día entendimos cuál es nuestro rol como comisión de formativas y como dirigentes del club. Entender que nosotros nos tenemos que limitar a dar las herramientas de trabajo, asegurarnos que tenemos los mejores profesionales en cada una de las áreas que los tenemos. Y después limitarnos a dejar que ellos hagan su trabajo, que son los que saben, son los idóneos. Y creo que eso también ha sido un poco la clave de este éxito en formativas. Entender que son los profesionales que tienen que llevar adelante ese trabajo y tomar las decisiones deportivas casi que con exclusividad. Sí, bueno, Barry Monseglio, presidente de la comisión de las formativas, dando su análisis. Y te pregunto, Sebastián, ¿tienen un grupo armado, no? Está el francés Pierre Serratia, que lo hemos tenido aquí, que hace muchos años que está. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su rol? Y también, bueno, ¿cuál es el nexo con el gerente deportivo? Porque, a ver, cada vez que Nacional no consigue los objetivos en primera, hay palos para todo el mundo, ¿no? Para el técnico, para los dirigentes, para el presidente, para el gerente deportivo. Pero, ¿cuál es el mérito del gerente deportivo Alejandro Lembo en esto de las formativas puntualmente? Vamos a ser bien claros, es la cabeza de esto. Es decir, desde lo... Hoy yo te he escuchado cuando preguntaba si hacemos informe o nos preguntan. En el caso puntual de Alejandro creo que ni siquiera hace falta. Está, está ahí, están los partidos, está cerca todos los días. Es decir, él es la cabeza de esto. Nosotros somos el área deportiva nacional, Pierre, que ya que me preguntaste si es responsable del área metodológica. Todos dependemos del área deportiva. Lo que pasa es que ese tipo de funciones normalmente no es justo, no es equiparable. Se llevan mucho más palos cuando la cosa sale mal y normalmente no salen en la foto o en los laureles cuando la cosa se ve. Pero vos destacas el trabajo de Lembo. A ver, no hace falta ni destacarlo. Es el cabeza de todo esto. Hoy no está acá porque... Es decir, nosotros dependemos de la gerencia deportiva. En estos momentos está en la sede de Lembo para designar al nuevo técnico. Me voy contigo de la mano del Dr. Hueve. Ya sabés, Dr. Hueve, tremendo los muchachos ahí. Dr. Hueve, si tenés una solución económica para que... ¿Querés una solución económica para que pequeñas y medianas empresas den sus primeros pasos en el mundo de Internet? Si te preguntan cómo hacer para comprar, reservar tus servicios por Internet, bueno, llegó Dr. Hueve. Una solución económica desde 299 dólares, te resuelven todo. Dr. Hueve.wee 29148746. El abrazo a su director Martín Moncelio, que es jugador. Le mandamos un saludo, debe estar escuchándonos. Vamos arriba con Dr. Hueve. Me voy a la sede nacional. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Hay novedades? ¿Se terminó la reunión? Sí, está dando conferencia a Antonio Pama. Lo escuchamos ahora al directivo Ticolor. Ahora Palma. ¿Quién para llegar a una resolución en cuanto a la dirección técnica? El sábado se van a reunir estos integrantes de la directiva con el técnico que está elegido para empezar a entablar relación. ¿Para cuándo calculás que pueda estar todo definido y se haga público y se haga oficial, no? Después del sábado. Después del sábado. Sí, sí. Te van a juntarse el sábado. ¿El sábado? Es un técnico. No puedo dar datos. Bueno, Palma, por lo que escucho, es el vocero. Gonzalo. No te voy a responder nada. No, bueno, está bien. Después lo que quede con todos mis compañeros. Perfecto. Palma es el vocero y hay un técnico designado, que es Medina, que está en la etapa del libro. Se decidió por unanimidad. Por unanimidad. Bueno, es importante lo que dice Palma. Por unanimidad ha elegido el cacique Medina. Entonces, no lo quieren decir públicamente, pero como era esperar, se espera al sábado porque el cacique está de cuerpo y alma metido en lo que es la final de tercera división. Y bueno, después del sábado, ojalá que saliendo campeón seguramente, bueno, establezca. Que llegan sábado, no deja de terminar de confirmar lo que ya manejábamos. Estaba esperando que el cacique, este, bueno, va a ser el futuro técnico de Nacional Taramasco. Cacique Medina. Está pronto. Está pronto. Sí. ¿Algo más? Te la cambio. Están prontos. Están prontos. Y motivados. Y estaban esperando esta posibilidad, ¿no? Yo. Que hablas todos los días con... Yo trabajo con ellos hace un año y medio, no los conocía antes. Exigente Medina, ¿no? Sí, sí. Están prontos, nada más. Yo no sé si van a ser los entrenadores. Pero eso es una versión periodística que haga tu trabajo. Está muy bien. Unánimemente. Yo solamente me preguntás hoy, o me hubieses preguntado hace dos meses atrás, seis meses atrás, después de tener todo un tiempo de trabajo y de evaluación, yo les puedo decir que están prontos. ¿Te sorprendió para bien el trabajo en Medina? Sí. El laburo del día a día, vos que estás más metido ahí, en la tercera y en la primera, es muy distinto. Porque ya tan grandes, ya son bastante maduros, ya... Investuarios. Parte de nuestra propuesta, cuando empezamos en Nacional, y ahí tuvo mucho que ver también Pierre Zarratía, ya que lo nombraste, fue intentar que nuestra tercera división, y lo hicimos con Rudy en su momento, Rudy Rodríguez, y después con Alexander Medina, fue que se pareciese lo más posible. Y sobre todo en este año y medio con el cuerpo técnico del cacique se logró. Que se pareciese lo más posible. En cuanto a intensidad, en cuanto a exigencia, en cuanto a modelo de juego, y creo que se ha logrado con creces. Modelo de juego también, o sea, tratar de imitar de cierta manera lo que hace el primer equipo. No. No, está bien. No, los modelos de juego normalmente deben... los procesos de los modelos de juego son al revés. Los procesos de los modelos de juego comienzan desde las bases, y se trata de que se lleve a la punta de la pirámide jugando así. Yo siempre cuento la anécdota del OPT y el actual técnico de la selección sub-20 cuando era... el actual técnico de la selección española cuando era técnico de la selección sub-20 de España, y me tocó en el cuerpo técnico uruguay enfrentarlo en cuartos de final en el Mundial de Turquía, y en la noche previa que cenamos con... compartimos la cena en los cuerpos técnicos, yo me puse a conversar con él y le comenté que me llamaba mucho la atención cómo ellos en la sub-20 y en la sub-17 jugaban igual que la selección mayor. Y él me respondió, no, ellos jugaban igual que nosotros. Claro, claro. Y eso se... Ya viene de abajo. Porque los modelos que necesitan mucho tiempo de formación. Sebastián, estamos ya en minutos finales. Es una reflexión de todo este proceso juvenil que desemboca también con un técnico, ¿no? Nacional forma jugadores y está formando técnicos en primera división y una reflexión también final de qué nos puede dar Medina en primera. Mucha pasión, mucha capacidad técnica, él y su cuerpo técnico, y después tratar de que se canalice de la mejor manera. Mira, yo reitero, mi tarea nacional es estrictamente en juveniles, pero comparto mi trabajo diario con él y con un montón de entrenadores. Y bueno, hoy... Para ustedes es como, digo... Sí, hoy es parte... Martín Lazarte, con todo el apoyo, con una gran relación entre ellos, y por parte nuestra solamente decir que le deseamos lo mejor. Si se llega a dar, yo sigo... No tenga duda. Si se llega a dar, desearle lo mejor y lo que nos puede dar es eso, ¿no? Nos puede dar lo que dio como futbolista, lo que dio como futbolista, y tratar de que sus sueños como entrenador de él, su cuerpo técnico, estoy seguro que nos van a llenar a todos, ¿no? Él sueña con lo más grande y ojalá los jugadores también y todos los que estamos alrededor empecemos a seguir soñando tan alto. Sebastián Tarabasco, una reflexión sobre Medina, que va a ser el nuevo técnico de Nacional y que se va a oficializar el Sado. Barry Monseglio, presidente de la Comisión Nacional de Formativas. Una última reflexión sobre todo este gran trabajo que vienen haciendo, que logró la tabla anual general, la sub-20 a la Libertadores, pelea por el Uruguayo, campeón es Uruguayo con todos los récords del sub-15. Y bueno, y el objetivo ahora que muchos bolsos queremos también es que empezara a ver todo ese gran trabajo con jugadores que no solamente lleguen, sino que se destaquen y muchos en primera como en otros tiempos. ¿Se puede, Barry? Sí, claro que sí. Para eso trabajamos. Obviamente estamos contentos por estos títulos que obtuvimos, pero estamos principalmente contentos porque tenemos jugadores en condiciones, en las formativas del día de mañana formar parte de un primer equipo. Si se llega a dar lo de Medina, como vos confirmás o como acaban de decir, tengo la tranquilidad de que es un cuerpo técnico con mucha capacidad, un cuerpo técnico que se dedica mucho, trabaja realmente 24 horas y un cuerpo técnico que conoce, que conoce mejor que nadie los jugadores de formativas. Entonces, en ese sentido... Que puede elegir quién y quién no, quién subir y quién no, quién está apto y quién no, ¿no? En ese sentido, la tranquilidad que cuando el contexto lo amerite y se presente la posibilidad, se le van a ir abriendo de a poco puertas a los jugadores de la casa. Un aplauso para Barry Moncelio y Sebastián Taramasco en su nombre a todos los que laburan en formativas, que son muchos anónimos, muchos laburantes. Bueno, vos tenés un gran equipo en la Comisión de Informativas y la verdad que nos enorgullece que hoy Nacional, más allá de este año mal año en primera, donde no se consiguen los resultados, poder mirar hacia el futuro y decir, estamos tranquilos porque hay patrimonio, hay jugadores de nuestra cantera que nos van a dar ese futuro que todos anhelamos, que es con Nacional, otra vez siendo campeón y con este volver al sitial que hemos estado los últimos años, ganar un campeonato cada dos, tres años, ha sido el promedio y que nuestros rivales lo ganen a uno cada seis, siete. Ese es el objetivo, así que es fundamental su trabajo. Gracias Sebastián Taramasco, gracias Barry Moncelio. Gracias a ustedes. Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sengido.